¿Dónde está mi ropa? Aquí, ¿no? Una broma tuya, ¿no? Sí, hombre. Para bromas estás tú. ¿Qué pasa? Madre mía, Gabriel. Espera. ¿Qué pasa? Que no está la maleta. Pero, 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 a ver, es absurdo, Natalia. ¿Por qué quiere tus cosas? Lo que me importa es lo que está dentro de la maleta. Es que todavía está el atestado de la muerte de su mujer. No me leas así. Y la carta de Salvador, la del hospital. Yo pensaba que te habías deshecho. Bueno, es tan bien. En el doble fondo, mira, como la encuentre estoy perdida. Tranquila, tranquila. Seguro que hay una explicación. Voy a buscarte ropa limpia y vuelvo enseguida. Tranquila. Hola, Dori. ¿Puedes dejarla en el salón, por favor? Y avísame cuando esté preparada la habitación de invitados. Yo mismo colocaré sus cosas. Gracias. 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 Gracias.